¿Cómo están gente de Foblero? Soy John, tu celeste favorito, otra vez acá en el canal de todos los hinchas, cada vez más cerca de iniciar las eliminatorias. Y quiero decirte algo que es muy cierto, la selección peruana, aún con las 6 bajas, tiene todas las herramientas suficientes para ganarla Paraguay el día jueves. Y sí, no te estoy vendiendo uno, tú ya me conoces, yo ya te conozco, yo te hablo con data e información, y te voy a dar o empezar con información de la selección paraguaya, que seguro aún tú no sabías. Pues te la digo yo, la selección peruana no es la única selección en toda Sudamérica que ha sufrido bajas. Nuestro próximo rival, Paraguay, también ha tenido bajas, y hay una muy grande, hay una de una promesa paraguaya o una realidad hoy en día. Te hablo del joven Enciso, tú que te gustas ver la Premier, a ti que te encanta el fútbol internacional, debes saber de quién estoy hablando. Enciso, un jugador encarador, muchos en Paraguay dicen que será mucho mejor cambión, y para mí hoy en día, Enciso con 20 años, ha demostrado más valentía y carácter que admiró en la selección paraguaya. En la Premier tiene mucho recorrido aún por recorrer, pero la selección paraguaya Enciso, que incluso ya jugó a Cane Monumental, en ese partido donde ganamos 1-0 con gol de Valera, que para mí capaz posiblemente arranque de 9, ese jugador no va a estar. Aún no reconoce mucho, mira la repetición completa de Paraguay vs Perú, acá en el Monumental donde ganamos 1-0, y te vas a dar cuenta tú mismo que Enciso era el más desequilibrante de todos. Enciso es figura en su equipo en la Premier. Enciso era la esperanza de Paraguay para comandar el ataque. No tanto Almirón, confían más en Enciso. Y ahora sí, te hablo con datos de la selección peruana. Tú que tanto pedías renovación, tanto que pedías convoque a jugadores jóvenes. Hagamos un cambio. Acá están tus jugadores jóvenes. Está de Rigo, está Grimaldo, está Quispe. Y ahora qué, ahora que los convoca, comienzas a decir, no, no vamos a ganar. No, ya fue. Está siendo muy doble moral, ¿no crees? La selección peruana debe ganar, y tiene con qué ganarlo. De Rigo, jugador de Meligar, desequilibrante. Hinchio universitario, que son los que los últimos de los tres equipos más grandes lo enfrentaron. Que lo confirmen en los comentarios. Un jugador muy bueno. Grimaldo, ni qué decir de Quispe, también ni qué decir de la rompia universitario, Grimaldo y Cristal. Cada quien en su respectivo club. Callens, capaz el segundo mejor defensa que tenemos hoy en día en la selección peruana. Araujo, que viene muy bien, siempre Sorbende, que jugó en Holanda. Al víncula, la viene rompiendo en boca. Y aún así, tú ahora dices, ya fue la selección peruana. Tú que seguro me das la contra, dices, no, Paolo Guerrero debe ser el 9. Si confiamos en Paolo Guerrero, porque yo confío en Paolo Guerrero. Es el mejor 9 que he visto en la selección peruana en los últimos años. Incluso para mí, más que Pizarro. Debatimos eso en otro video. Pero Paolo Guerrero, ojalá que haya la boca a varios, y capaz me incluyo, anotando vuelves. Y te doy un dato. A ti, apostador, te gusta apostar, te doy un dato. Incluso de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero tiene como víctima, o una de las víctimas favoritas en Sudamérica, Paraguay. La ha anotado en 5 ocasiones. Así que tú, si quieres un poco de fijas, métele que Paolo Guerrero anota. Ese fue el futbolero, y te hago una pregunta. ¿Aún confías en tu selección? Te lee los comentarios.